Quiero ir a saludar a Yellow, ahí viene, mira, me quiere dar un abrazo Ah no, no me quiero dar un abrazo, me quiere matar hermanito Retro Gamers, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy chicos, vamos a jugar Rainbow Friends capítulo 2 Pero no va a ser cualquier partida chicos El día de hoy, vamos a tener un invitado especial Y yo sé que muchos de ustedes lo conocen porque ya he estado aquí en este canal chicos Así es, tenemos al buen Dacito en este video chicos Dacito, ¿cómo estás? Hola amorito, aquí andamos a ver si me encuentras, sabes dónde estoy A ver, vamos a ver si Solamente voy a jugar contigo si me encuentras Ok, ya vieron chicos, vamos a ver si está el Dacito, a ver Vamos a ver dónde está, ya te vi Dacito, ahí está No se vale, mis olejas me delataron Eres como de esos coches que van en la noche con el neón abajo Pues así es chicos, hoy vamos a jugar con el buen Dacito Miren lo está bailando de felicidad, como de que no Vamos a darle Marito, vamos a darle Venga, venga, bien Es que su skin me gusta, es brilla, brilla en la escuridad De hecho, por eso lo encontramos al Dacito, pero apuesto a que no me vas a encontrar Oh rayos, Marito, ¿dónde fuiste? Marito Ay Marito, aquí está Jumbo Josh ¿Por qué? Este no es tu juego Jumbo, ¿qué haces aquí? Yo soy inevitable Venga, venga, vamos Venga ¿Y cómo ves? ¿Te gustó este juego? ¿Qué tal te ha parecido este capítulo 2? Me pareció asombroso La verdad es que sí le hicieron un buen trabajo Y sobre todo con los nuevos monstruos Creo que a todos nos sorprendieron A mí me gustaron mucho Me gustó mucho Cian Es el que te detectas y te mueves, ¿no? Ajá, sí Todas las mecánicas que tiene Cian me parecieron muy divertidas Sí, sí, como que nada más es terror psicológico de este Yellow ¿Cómo ves? ¿Sientes que es más difícil este capítulo 2 que el 1? Eh, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Ya en la parte, en la última parte Donde se juntan todos los monstruos Sí está bien complicado Ya de ahí, la última, la última parte Ya es un poco más relajada Pero cuando salen todos los monstruos Sí siento que está complicado ¡Ya quiero que empiece! ¡Ya quiero que empiece! Vale A ver, venga, vámonos con el buen tacito Vamos a darle Vamos a darle aquí Vamos a darle el tacito A ver quién muere primero, Marito Vale Yo espero que tú Cualquier cosa, nos vamos atrás del tacito eléctrico Es como que el cebo No, Marito No me utilices de carnada, por favor ¡Ah! ¡Ahí está, Blue! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Lleva bien confiado Lleva bien confiado y me aparece por ahí Ok, ok, ok Corre, 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 corre Aquí le damos la vuelta, mira Aquí le damos la vuelta A ver, Blue, ven por acá ¡Ah! 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 ¡Mire! Ese es, nacito, pantalones valientes Hay que ir a investigar aquí Hay que ir a investigar aquí A donde vive Purple Porque ahí siempre hay focos Bueno, siempre hay de todo lo que hay que buscar Y esta parte está bien chula, ya viste Agua, si viene Blue Es como Es como Ahí viene, ahí viene, ahí viene Yo me voy Y se fue Yo me voy ¡Ah! Se quedó ahí Alguien agarraron No, va atrás de ti Ahí está Está, ahí está Yo estoy aquí luchando con ¡Oh, no! Arcus... Sí, fue encontrado Arcus... ¡Oh! No, ahí viene, ahí viene Ahí viene Green, green, green ¿Dónde estás, Marito? ¿Sigues en la caja? Sí, estoy aquí en la caja En la entrada Es que seguía Blue Yo estoy aquí viendo las manitas de Purple Que me quieren agarrar Agárralo y ven para acá Ayúdame porque Purple está aquí No me quiere dejar Ahí voy Hola, Purple Me quiere dar la mano, mira No, gracias, Purple ¿Dónde está? Estoy comprometido ¡Ay! ¡Corre! ¡Vá para ahí! ¡Vá para dónde estás! ¡Uf! 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 A ver, aquí en el castillo En el castillo de Blue Debe de haber algo Bueno, ya los compañeros Están recogiendo todo Marito, ¿cuántos? ¡Vamos! ¡Ay, no está Blue! ¡Vámonos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¿Cuántos locos tienes? Eh, no tengo ninguno Ah, muy bien, Marito Eso, ayudando a los compañeros Esta pelea no es para ustedes, gusanos ¿Dijiste gusanos? A ver, vámonos por el atajo Por acá, Marito, por acá ¡Vámonos! Ok, aquí no veo ningún foco Hay una caja Hay una caja en forma de crimen Aquí hay uno Yo voy a jugar al inflable Aquí hay uno Voy a esconder al inflable Para que no me agarre A ver, Blue, ven A ver, Blue, a ver, Blue A ver, Blue No cabes, no cabes No cabes Estás gordo, Blue Ya llevo un foco Adiós Ven, Marito Vamos a observar el paisaje Mientras los compañeros Hacen todo el trabajo ¡Listo! Ah, no, ya no dio tiempo Yo llevaba el foco Y tenía de frente a Blue Ah, ¿eras tú? Sí Eso no me lo esperaba Miren al tacito Hola, hola, hola Perreale, Marito, perreale Vamos a perrearle A mi hijito le gusta que le perree Miren también Todos se unen al perreíto Perreíto grupal Perreando con el tacito Frente al Einstein ¿Qué animal será este? ¿Tú crees que sea un Pterodáctilo o un pollo? Yo creo que es un Pterodáctilo ¡Ja, ja, ja! Vamos los tacitos Vamos a darle con todo Venga Vamos por acá, vamos por acá Vamos a hacer que nos persiguen Eso es todo Vean Qué maldita es el tacito Mira, ya lleva tres el tacito Ahí viene, ahí viene Viene Yellow Pero no sé por dónde Ya se fue el Yellow Dijo, mira, aquí está el tacito Y anda como que muy Muy retador Mira, mira, está arriba Está arriba, está arriba Viene volando, viene volando ¡Qué chulo! Blue está aquí afuera Mejor nos metemos al castillo Nos metemos al castillo Vámonos ¿Qué se siente llevar tres botas de gas que en cualquier momento puedes explotar? Se siente muy seguro Roblox es un lugar muy seguro para aprender cosas A ver, ahí está, ahí está Yellow Ahí está Yellow Quiero ir a saludar a Yellow Ahí viene, mira Me quiere dar un abrazo ¡Ah, no! ¡No, me quiere dar un abrazo! ¡Me quiere matar, marito! Tú le ibas a abrazar Me dice que éramos amigos, Yellow Corre Le voy a dar una vuelta aquí Le voy a dar una vuelta aquí Ya me escondí, marito Ya me escondí Te sigue, ¿eh? Me lleva, me lleva Me lleva a un paseo ¡Oh! Ahí va marito Saluda, marito Saluda Te tomo una foto, marito Ahí viene Blue No, Blue Tú no puedes ¡No, marito! ¿Por qué me mató esa cosa? Con poder de la magia He vuelto a aparecer, Nacito Con el poder del dinero real Digo, este Con el poder de la magia Has vuelto a la vida ¡Ah! Cuidado, cuidado Vamos dos Ya nada más faltan tres Hay que escapar por acá Por acá, marito Por acá Por acá Rápido, rápido ¿Qué pasa? O no Un compañero pensó que era un monstruo Y se puso la caja Me voy a caer por acá Y le voy a dar la voltereta Si te caes No te sigue ¡Ah, no, sí te sigue! Creo que sí te sigue Ahí viene Blue Ah, no, no cabe aquí No cabe Está gordo Ajá No, ya no veo Este amigo Viene bien radiactivo Bien todo verde Sí, ya lo vi Y las siluetas O igual y donde ¡Ah! Están aquí Donde vive Purple Pero estoy atrapado, marito Necesito que vengas Y que distraigas a Purple Voy por ahí Voy por allá Apúrate, marito Apúrate Ahí voy, ahí voy Ahí voy Estoy en un dilema Tengo que ir al baño Rápido Ok, ok, ok Voy a utilizar al compañero de carnada Eso, eso Ya lo va Ya lo va a agarrar Ya lo va a agarrar Se va para donde está él Y ahora me voy Me voy ¡Ay! ¡Córrele, córrele! Así todos vos Sí, ya lo vi Seguetón del green El seguetón del green El seguetón del marito ¡Ah! ¡Cuidado con Blue! ¡Ayuda! ¡Me está persiguiendo! ¡Córrele, córrele! Puedo hacer esto ya ¡Eso! ¡Bien! ¡Perreíto! ¡Perreíto! ¡Qué bobo! ¡Qué agradable sujeto! Bueno, yo voy a distraer a los monstruos Aquí está Yellow Hola Yellow ¿Cómo estás? Cuidado todos Cuidado todos Que ahí viene Ahí viene Ahí viene Mira, el Miguel El Miguel también es bien valiente Está aquí Hola Yellow ¿Cómo estás? Mira con sus manitas ¡Ah! Soy muy inteligente Soy muy intelectual ¡Soy intelectual! Muy inteligente Yo distraigo aquí a Yellow Aquí Este es mi trabajo ahora Distraer a Yellow ¡No! ¡Me agarró! ¡Ah! ¡Oh rayos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ay! Vamos a dar un paseo Vamos a... Dice que vamos a dar un paseo Ok Puedo ver a Marito Está ahí sin hacer nada Ahí voy, ahí voy, ahí voy Llevo mi pelotita Me vine en pterodactilotaxi Vale, ¿cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? Faltan tres Faltan tres Seguramente están donde... ¡Ah! ¡Ah! ¿Viste cómo llegó? Sí, sí, sí ¿Viste cómo llegó? ¡Qué chulo! Hola Marito, ¿cómo estás? A tope, Galopio ¿Todo bien? Todo bien Te voy a dejar el último Para que lo entregues tú Vale Te lo acaba de ganar Oye, ¿por qué me lo ganó? Si yo lo estoy agarrando Esto se llama estafa No, Miguel Miguel se robó el último Miguel se robó los créditos Mira, qué chulo está Qué chulo está el Sian, sí, sí Que es chula, ¿no? Porque dicen que es ella Ah, sí Yo pensé que era él Sí, mira, dice Me pregunto por qué está tan interesada Ah, sí, sí, sí Hoy soy una Barbie girl Yo los voy a esperar aquí Que ya me dio hambre Vamos por azúcar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene Sian! ¿Encontraste Sian? ¿Dónde está? ¿Dónde está Sian? Sian está en la entrada ¿De qué lado? ¡Ay! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Ay, no! Ya valí que siguió, ya valí que siguió ¡Ja, ja, ja, ja! Miren, Dandacito, cómo corre ¡No, dice que no! ¡Dice que no! Hola Sian Sian ¡Aaah! ¡Mira qué bonito está! Ah, sí se puede ir por... Se quedó trabada ¿Se quedó? Ah, sí es cierto, ahí está Se quedó trabada Ya se bugueó, Dandacito ¡Ay, córrele, córrele! ¡Ay, no! ¡Corre, Dandacito, corre! ¡Ay, me alcanza! ¡Sí me alcanza, eh! ¡Sí me alcanza, eh! ¡Oh, no! ¡Voy a morir! ¡Nooo! ¡Córrele, Dandacito, corre! ¡Ya, mataron! ¡Dandacito! ¡Uuuu! Fue todo culpa de Blue Yo estaba jugando con Sian Bueno, voy a... Voy a que me dé una vuelta, Yellow Hola, Yellow, ¿cómo estás? ¡Yellow, no corras de mí! ¡Ahí está, Dandacito! El valiente, mírenlo ¡Ahí va, Dios, Dandacito! Voy a que me den una vuelta, ahorita vengo ¿Ahí sigue Green? La caja No, Green No veo a Green Ah, ok, entonces ya se fue Yo necesito hacer un punto, así es que voy a agarrar yo ¡Ay, no! ¡No! ¡Estaba, estaba Sian aquí! Nos hizo una emboscada a un compañero Y a mí, no sé cómo sobreviví, pero sobreviví ¡Caja, caja, 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 caja! ¡Ay, Dios de mi vida! Ahí está Sian abajo ¡Ay, ahí viene Sian! Lo que acaba de pasar, Marito Lo que acaba de pasar no tiene explicación ¿Cómo sobreviví a esto? No lo sé Dales una plática motivacional Ya les dije A ver, a ver, a ver, a ver, monstruos Váyanse para allá Si quieren matar al Dandacito Yo les tiro paro Los llevo con él ¡Ay, no me gustó tu plática motivacional! ¡Pero lo logramos, Marito! ¡Lo lo logramos! Vamos a la última parte, Marito Rápido Yo pido copiloto Vámonos con el viejito El viejito es como el maestro Rochi Vámonos A ver, ya me quiero ir hasta atrás ¡Ah, mira! Te tengo que dar permiso para que vayas conmigo ¿Qué te parece si bailamos? Todavía falta una parte difícil Porque Sian nos va a perseguir hasta el final Y Sian es la más rápida de todos ¡Vámonos! Un chapuzón, Marito Un chapuzón No le tenga miedo al agua Ya nos dimos un chapuzón con el buen Dandacito Porque al Dandacito le gusta vivir al extremo Nos podemos llevar un Lucky de recuerdo Muy bien Ya me voy a comportar Después de agarrar el pastel de Orange Quiero el pastel de Orange ¡Me moriré de hambre! Estamos en el coche de... ¡Ay, mira! Miren este que chulo es Que chula la Sian La Sian ¡Abo dos! Le metiste turbo a tu coche, ¿eh? ¿Cómo? Le metiste turbo a tu cochecito Sí, 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 sí ¡Ay! ¡Oh, encontró a Miguel! ¿Cómo pasó eso? ¡No, Miguel! No, hombre, Miguel Bueno, eso le pasa por robar Por robar este... Lucky Sí Por robarse mi Lucky Vámonos, vámonos Miren nada más Ok Siguiente parte Cuidado con la lava, Marito Cuidado con la lava ¡Uh! Venga, venga De portas extremos con el vasito Aquí es para... Aquí... Ah, aquí es donde nos van a tirar Como... ¡Oh, su, sí! Se ve todo increíble ¡Uh! ¿Cómo es que no nos caemos? ¡Uh! Está bien construida esta... Esta atracción Sí Es más, ni siquiera llevamos cinturón de seguridad Estamos pedazos con el resistol en el asiento Gran fallo Cuidado, cuidado, cuidado ¡No, Blue! ¡No pateó a los Lucky's! ¡Pateó a los Lucky's! ¡Venga, venga! Está bien chido esta parte Sí No sabía que eran ricos los Rainbow Friends ¡PAL OTRO LADO! Queríamos hacer que la asistora diera miedo Y aquí viene... Aquí viene Sian Y viene Sian, Sian Y la Sian no se preocupa Porque sabe que nos va a perseguir de todas formas ¡A la basura! ¡A la basura! ¿Cómo es que sobrevivimos después de eso? Es que había un colchón, Marito Está un poco sucio, pero caímos en el colchón A ver, ¿qué pasa si me quedo aquí donde cae Sian? ¡Perreamos con Sian! ¡Perreamos! ¡Mírenlo, dale! Y ahora corremos, Sian ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se agarró Sian Creo que voy a morir, Marito ¡Ven, gracias! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No, Marito! ¡Ayúdame, Marito! ¡Aquí te espera! ¡Distráelo, Marito! ¡Distráelo! ¡Puesta de un chiste! ¡Corre, Marito! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos, Sian! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Los robots! Nos vamos a quedar con Sian, ¿qué te parece ahorita? ¿Te vas a quedar con Sian? Ok, ok, nos quedamos con Sian Vamos a meternos con Sian ¡Vámonos! ¡Uy, uy, uy! ¡Hola, Sian! ¡Vámonos, Sian! ¡Vámonos! ¡Vámonos con Sian! ¡Adiós todos! ¡Me voy con Sian! ¡Oh! ¡Estamos acá! ¡Increíble! Al final nos terminamos yendo con Sian Así de valientes nos vimos, ¿eh? Y ahora el teaser del capítulo 3 ¡Ah, mundos! El Blue dormido Y entonces, ¿dónde está Blue? ¿Dónde está Blue? Miren ahí Es que este se parece a mí Me dicen, oye, vamos a vernos a las 4 Y a las 4 estoy dormido o me estoy bañando apenas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Qué leyes dijo?! Muchas gracias, Dacito, por haber estado aquí en esta partida Un Lucky para hacer esa partida de Marito y Dacito valientes ¡Y listo, chicos! Como pudieron haber visto, esto estuvo increíble Ya saben, siempre, siempre es una fiesta jugar con Dacito Siempre es muy divertido jugar con él Y ya saben, chicos, si quieren pasar un buen rato de diversión Riendose y de todo Vayan al canal de Dacito a suscribirse Porque tiene videos bastante, bastante buenos Y él es muy, muy crack en todos los juegos que él juega, chicos Así que ya saben, chicos Aquí abajo en la descripción del video Les voy a dejar el link directo Para que vayan al canal de Dacito a suscribirse Y comenten en su último video Hashtag Invasión Retro Gamer También no olviden escribir ¿Qué tal les pareció esta colaboración? Y si es la primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte a este canal Y activar la campanita para que YouTube te notifique Cada vez que subo video Recuerden, chicos, que yo soy Marito Yo soy Dacito Y nos vemos en el siguiente video Game Over Game Over